¡Uh! ¡Mira quiénes vienen allí! ¡Y cómo mueven las colitas! Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papá pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papá pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papá pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papá pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papá pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papá pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papa pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papa pato tachín